Bueno, como siempre mostrándote un poquito, ya sigue floreciendo la primavera. Acá, por favor, dígame, estos arbolitos amarillos, forcicia se llaman. Ah, y está todo invadido con estos arbustos, se puede decir, color amarillo. Y este otro es una... ¿Cereza? Sí, cereza, pero... Chequeteta. Sí. No solamente por las flores, sino por las chicas. Claro, sí, es un árbol de cereza, pero solamente por las florcitas, como dice Peter, y dura solo un mes. Y sigue ahí el arbolito forcicia. O manzano. No me veo. Acá estoy. ¿Qué tal? Vas a ver uno más grande todavía. Este de acá, mira qué belleza. Y se está cayendo, mira. Ah, el árbol del cerezo. japonés. Ah, japonés. Ah, japonés. Acá me dice Peter, el cerezo japonés. Ojalá que podamos ir a la fiesta. ¿Cuándo es? ¿Te acuerdas? El medio de abril. Allá, en la mitad de abril es la fiesta de los japoneses que trajeron este árbol. Y que agradecen la bienvenida de Hamburgo a todas las empresas que existen acá en Hamburgo. Todas las empresas japonesas hacen una fiesta en honor a este árbol y a todos los que lo han recibido acá en Hamburgo. Allá, bueno, ahora estamos junto a unas magnolias en color blanco. Acá me dice Peter que las magnolias normalmente son color rosado. Ay, qué hermosa. Es bellísima. Y acá hay otro. Mira, qué hermoso. Qué tal árbol. Y acá, esa es la próxima. Vas a ver cuando salgan. Esas salen en... Por estos días, o en mayo, el arroz tengo. Sí, es en rojo, en blanco, en fucsia. Es una belleza. Acuérdate. Después te las voy a mostrar. Son preciosas. Bueno, voy a tomar mi auto. Está apagado, creo. Ah, las llaves. A ver, las llaves. Vamos a ver. Ay, pero es un Fiat. Muy... ¿Qué tal? Este va a ser mi próximo auto, por si acaso. Basta de tren, basta de bus o bicicleta. Ahora ya están los colores fuertes del sol de la primavera. Mira qué hermoso este lugar. Y ya está casi, casi. ¿Ves esto verde? Acá también, mira. Ya están saliendo las hojas. ¿Cómo se llama este árbol? No se distingue. Pero normalmente son de almendras, ¿no? Sí. Acá vienen los animalitos. Mira este de acá. Sí, pues. Este es un... Ay, mira acá hay un pato. Un ganso. Ay, no le trajimos comida. Está solito. Ay, mira. Ya sabe que algo le pueden dar. Ay, son bien sociables. Mira qué lindas las casas, ¿no? Parece que estuviéramos en Italia. Sí, esto es un canal corto. A ver, ¿qué cosa es un canal, Peter? Cuéntanos. No, esto es para secar toda la región. Sin este canal todo se cambia algún patano. Y cómo se sujetan las casas. Mira, debajo de esto, ¿qué cosa hay? Mira, parece que fuera Italia. Sí. ¿No? Como Venecia. Venecia. Sí. ¿Qué? Venecia sin ti. ¿Escuchaste? Es un ganso. ¿Sí? Ellos vuelan. Cuando hace frío se van hasta el África. Increíble, ¿no? Los cisnes igual. Si no los guardan... Mira, esto está siempre lleno de cisnes. Pero todavía recién está saliendo el sol. Por eso que están guardados en un lugar. Mira, acá hay otro árbol de cerezas. Ay, qué hermoso. Pero no es la fruta de la cereza. Así se llama. Mira, a ver. Son solamente las flores. Porque el del cerezo, la fruta del cerezo es más pequeñita. Y son unas cerezas así que parecen de película. Hermosas. Por ahí tengo un video de la verdadera cereza. Esta simplemente es un cerezo japonés. ¿Sí? Mira con lo que me encuentro. Estos tulipanes preciosos. Esto después cuando está el verano. No, no sabes. Todo este jardín es precioso. Hermoso. Ay, mira. Eso parece ya un ramo de florería. Hermoso, ¿no? Vas a ver después. Te lo voy a mostrar. Se pone cada día más lindo. Mira, esta construcción es antes de la guerra. Fíjate. De la Primera Guerra Mundial. Fíjate. A mí me parece hermoso. ¿Cómo se llama ese estilo? Eso es Arnobo. Arnobo. Ese es el estilo Arnobo. Y todas estas. Ya si tú ves, por ejemplo, esas amarillas. Son ya después de la guerra. Que fueron destruidas. Y si ves por acá también. Esta de acá ya es después de la guerra. De la Segunda Guerra Mundial. Este es el original, se puede decir. Sí, de la época antes de la guerra, cuando Alemania fue una monarquía. Ah, ya, cuando Alemania. Yo estoy diciendo lo que me cuenta Peter. Cuando Alemania fue una monarquía, era de ese tipo. Y por eso que esto tiene ya más de 100 años. Y si observas, las casas fueron construidas sin garaje. Por eso que los autos están acá afuera. Es un problema tener un auto. Hay unos, en este caso, por ejemplo, que han sido ya después de la guerra. Acá, creo que fueron primero para los caballos. No, eso es para mí. Ah, ya, para los autos ya. Y acá estamos en un restaurante que, fíjate, mira, todas las macetas que tiene, llenas de plantas, de flores, en la calle. Fíjate, mira qué hermosa esta. Mira. Y están todas en la calle. Acá hay más, mira. Bueno, déjame terminar de mostrarte estas de acá. ¿Estas cómo se llaman? Estas también son las Steve Muta. Mira, parece una carita. Una chica me dijo que se llaman pensamientos. Yo creo que sí, en el Perú se llaman pensamientos. ¿O violeta o cómo se llama? No, la violeta es diferente. Y mira, todo el restaurante, todas las mesas que están en la calle. Y el cerezo. Bueno, ya conoces más de este lugar maravilloso donde están las flores, el sol y estas construcciones. Mira, y date cuenta de un detalle. Si tú ves por las calles, las aceras, están perfectamente bien cuidadas. Las flores nadie se las lleva y los autos no vas a encontrar jamás una carcocha. Maravilloso. Bueno, espero que lo compartas. Espero que si tienes un comentario, si te gustó este video, me lo hagas saber. Y como siempre, me despido de ti como Auf Wiedersehen. ¡Chau! ¡Chau!